Tenemos la mejor radio y la mejor publicidad. Llega a Puerto Ordaz la manera más fácil de adquirir tu punto de venta. Ve pagos. Primera jornada del tres al seis de diciembre de ocho de la mañana a cinco de la tarde en el hotel Plaza Merú, donde contaremos con la asistencia de los bancos del Tesoro, Bicentenario, Ban Plus, y Banco Plaza. No pierdas esta oportunidad de adquirir tu punto de venta con nosotros. Ve pagos. Tu negocio vende más. En nombre de toda la familia Suplizuki, queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda ciudad Guayana. Y agradecerles por dejarnos entrar a sus hogares y posicionarnos como los número uno en recargas de productos de limpieza. Unión, amor, y paz para toda la familia Guayanesa. Les desea Suplizuki. Llega la Navidad y la familia de granos selectos Guayana le pone alegría a estas fiestas. Ofreciendo aceitunas, alcaparras, pasas, nueces, avellanas, y panetones. Ponle sabor a tu mesa en esta Navidad con granos selectos Guayana. Sector la grúa de San Félix y Avenida Manuel Piar. Navidad de precios bajos en granos selectos Guayana. Si hablamos de calidad, las mejores marcas de aceites para tu carro, lubricantes, filtros, y todo en accesorios, estamos hablando de multiservicios y accesorios Colonia Tobar. El cambio de aceite para tu carro al mejor precio de la ciudad. En un área uno calle eventuario a doscientos metros de CCL. Somos multiservicios y accesorios Colonia Tobar. Gran Feria Agrocolombia, ofreciendo las mejores hortalizas, frutas, y verduras frescas, directamente del campo a su cocina. Venga y compre a los mejores precios. Servicio a domicilio para restaurantes, hoteles, o bodegones, ventas al mayor y de tal. Abierto de siete de la mañana a seis de la tarde. Visítanos en un área dos, frente al bloque uno, al lado de la iglesia sagrada familia. Agrocolombia los espera. En Workshop, tenemos el equipo celular que necesitas. Todas las marcas y modelos como Samsung, iPhone, Huawei, ZT, Alcatel, Blue, todo en accesorios, y el mejor servicio técnico de la ciudad. Somos Workshop. En el CC Ciudad Altavista uno y dos, y en el Babilonia Mall. Suspensiones y tren delantero Gabriel, de los mismos creadores de autopartes y repuestos Gabriel, hacia su tercer aniversario, con precios especiales, en amortiguadores, y todo lo relacionado a la suspensión y mantenimiento de tu vehículo. También ofrecemos el servicio especializado para la reparación de tu tren delantero. Suspensiones y tren delantero Gabriel. Visítanos en la avenida principal de Castillito, a cien metros de la estación de servicios PDV. Si quieres invertir y aún no te has decidido. Quiero. Ven, hagamos negocio. Somos Triple Fashion, con nuestros departamentos de hogar, víveres, higiene personal, repostería, y todo en confitería, con precios al mayor para que tú vendas al letal. Ahora en Puerto Ordaz, urbanización Mendoza, y en San Félix, diagonal a la Plaza Miranda. Somos el universo que lo tiene todo. Triple Fashion, creciendo con Guayana. Gracias a ti crecimos y ahora somos gran feria. Seguimos siendo la frescura del campo directo a su hogar. Tu confianza en nosotros nos mantiene firmes en nuestro compromiso de llevar frutas, hortalizas, y vegetales frescos cada día a más socares guayaneses. Por eso, además de nuestra gran feria de Villa Colombia, abrimos gran feria altavista en el CC Tocoma, antiguo graffiti, con precios igual de solidarios, y la misma calidad. De campo directo a su hogar. Porque tu seguridad a la hora de manejar es nuestro compromiso. Autos Macagua. Somos distribuidores autorizados de la marca Pirelli. Contamos con cauchos de todas las medidas y garantía en nuestros servicios. Autos Macagua. Venta al mayor y de tal. Avenida Paseo Caroní, de lunes a viernes, horario de oficina. Yo prefiero hacer mis compras en el supermercado Tatiguaiana, porque consigo todo lo que necesito. Un gran surtido en víveres, la mejor charcutería, hortalizas, productos de limpieza, y hasta cosméticos. Supermercado Tatiguaiana. Visítanos en la avenida Paseo Caroní, Centro Comercial Caujaro. Supermercado Tatiguaiana. Multiservicios Walid. Es lo que son número uno para el cambio de aceite de tu carro. Tenemos las mejores marcas de aceite nacional e importados. Apúrate. Y aprovecha nuestros precios de inauguración. Estamos en un área uno al final de la calle Ventuari. Multiservicios Walid. Llegamos para quedarnos. Todo al costo sigue celebrando su primer aniversario. Por eso, bajamos los precios. Televisores, neveras, freezer, aires acondicionado, cocinas, lavadoras, en todo al costo. Estamos de cumpleaños y rebajamos toda nuestra mercancía traída de los Estados Unidos. Ven y celebra con nosotros nuestro primer añito. En la calle Ventuari Lunare Uno, todo al costo y feliz cumpleaños. Estás en busca de la mejor alineación, el mejor balanceo, y los mejores cauchos a un excelente precio. En el grupo Lanoli, tenemos todo lo que buscas, cauchos a precio de locura. Contamos con una sala de espera para tu comodidad. Avenida Paseo Caronía, doscientos metros del Banco Bicentenario de Unare Uno, nueve cinco dos cuatro dos cuarenta. Grupo Lanoli. Uno, nueve cinco dos cuatro dos